Justo en la reunión que se da en medio de la polémica por el origen del fentanilo, Rosa Isela Rodríguez negó una vez más que en México se elabore este opioide y sostuvo que los precursores provienen de Asia. Las autoridades mexicanas defendieron el esfuerzo del gobierno de López Obrador para combatir el tráfico de drogas y de armas. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad de cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo bajar el consumo de drogas sintéticas.